Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez nos acompaña Jorge Martínez. Jorge es analista. Nos convocamos para hablar de un tema que es enorme, que es el tema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Gracias Jorge por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Bueno, no sé por dónde empezar. Es tanto lo que tenemos para hablar. Estaba pensando, quizás nos vendría bien para... Hay muchas noticias que se concatenan todos los días respecto de los problemas en la frontera de las distintas inmigraciones ilegales, de la cantidad de riesgos que se están afrontando por esta inmigración ilegal y de cómo esto está atravesando, obviamente, la campaña electoral. Pero antes de meternos en eso, te quería preguntar, ¿podemos hacer como una pequeña historia de desde cuándo esto se ha convertido en el... uno de los problemas, en el podio de los problemas de los estadounidenses? En el podio de las cosas que creen que o el Partido Demócrata o el Partido Republicano tiene que solucionar. Porque, a ver, la clave, quizás el core de la campaña electoral de la presidencia de Trump tuvo que ver con el famoso muro. O sea, esto no es de el último periodo de la presidencia de Biden, que claramente intensificó toda la problemática, pero esto viene de larga data. ¿Cuándo identificás vos que esto se convirtió en un problema clave de Estados Unidos? Pues, primeramente, yo pienso que se puso clave el asunto en el 2014 para nosotros aquí en el Valle del Río Grande, en Texas, que pega al estado de Reynosa en México. Era en el 2014 cuando estaban viniendo los niños que no tenían padres, viniendo aquí solos. Y eso es cuando verdaderamente bajó la administración de Obama, cuando comenzamos a ver a esta gente comenzar a venir. Y ya estamos aquí 10 años después. Obvio, cuando estaba el presidente Trump, se calmó el asunto porque estaba enfocado en el muro y traer esa seguridad en la frontera que él hablaba mucho. Y solo se escuchaba de un lado los demócratas diciendo que los niños estaban en cages, dicen, en unos cuartitos pequeños. Hicieron mucha publicidad, incluso con fotos y demás. Así es. Y estaba pasando abajo Obama, pero nunca lo hicieron. Y ¿sabes qué? Lo que he escuchado ahorita con mis contactos en la frontera dicen que también se ha usado ahorita abajo también el presidente Biden, pero no está recibiendo toda la atención que estaba antes abajo Trump. Pero ahora tenemos tanta... Estamos viendo aquí mucho lo que está en la frontera porque lo que no se ha hecho como Biden y Kamala Harris, Kamala siendo el czar de la frontera, no ha hecho su trabajo. El día primero cuando entraron a la presidencia, cancelaron todo lo que tenía el presidente Trump anterior. Y eso es cuando comenzamos a ver la gente de nuevo venir de más. Entonces yo diría que era en el 2014, pero luego de nuevo del 2021. Claro, porque digamos las cifras de las que se habla no son cifras obviamente exactas porque precisamente estamos hablando de algo ilegal, pero se está hablando de millones y millones de personas en condiciones además de cruces muy lamentables, muy paupérrimas. Esto que vos decís, la cantidad de niños y los niños que no están con su familia. Recapitulando, una de las claves es el problema de la seguridad. ¿Cómo describirías la ampliación del hueco de la seguridad que se hizo durante la administración Biden-Harris? Casualmente, como bien te estás diciendo, dijeron en principio que la vicepresidenta Kamala Harris iba a ser como la zarina de la frontera y que tenía un gran conocimiento y un plan para esto que obviamente no ocurrió, salvo que el plan fuera que pasaran millones de personas sin control. ¿Cómo lo describirías si tuvieras que decir, bueno, en estos, en esta administración, en estos pocos años, ¿qué fue lo que pasó? Pues ignoraron la frontera y dejaron que mucha gente entrara por sus políticas públicas y cuando tuvo mucha presión la vicepresidenta de venir a la frontera, no fue al lugar donde estaba más entrando la gente más, fue al Paso, si no me equivoco, y estaba ahí, limpiaron el pueblo de la ciudad de del Paso, limpiaron las calles para que se mirara mejor y allá no estaba la mayoría de la gente cruzando. Y luego, hace más adelante, a febrero de este año, vino el presidente Biden por la primera vez en la frontera, vino aquí a Brownsville, cerca de donde estoy yo, y ahí se juntó con la patrulla fronteriza, pero no vio exactamente lo que estaba pasando porque ya para entonces los números estaban bajos, estaban cruzando solo unos cuatro o cinco personas al día, es lo que decía la jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, en ese tiempo. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Porque sí andaban cruzando miles y miles de personas aquí en este sector del Valle del Río Grande. Lo que sucedió es que la legislatura del estado de Texas estaba en sesión y como el gobierno federal no estaba haciendo su trabajo, ellos decidieron de pasar leyes a nivel estatal con el poco poder que tienen, porque el gobernador Abe andaba usando a lo que es la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas para traer un poco de seguridad en las áreas donde estaban cruzando, desde Eagle Pass del río para el valle. Y luego vino la legislatura y pasaron varias leyes que trajeron, se trajo más seguridad que se implementaron en enero de este año. Entonces lo que vimos en Texas de enero hasta ahorita es esos números bajar bastante y ahora escuchas que la gente están cruzando en California, Arizona, en otras partes donde no los van a criminalizar. Sin criminalizar, claro. Porque hace poquitito tiempo justamente Abbott dijo, bueno, nosotros logramos, dio unas cifras altísimas, sinceramente habló como de un 85% de reducción, pero Abbott ha tenido una batalla campal durante la administración, Biden, con un montón de elementos, con leyes que se contraponían unos a otros, un intenso intercambio judicial entre a quién le correspondía o no, digamos, considerar la seguridad y cómo atacaba la seguridad del cruce fronterizo, qué es lo que hacían con quienes llegaban, incluso hemos visto micros y buses donde iban mandando a la gente. O sea, la lucha de Abbott ha sido durante este tiempo prácticamente enorme y muy David contra Goliat, ¿no? ¿Cómo te parece que, digamos, si tuvieras que evaluarlo en estos cuatro años, te parece que triunfó, te parece que quedaron tablas ahí esa batalla entre Abbott y el gobierno federal? El gobierno federal era un falla enorme para el gobierno federal y el gobierno estatal de Texas hizo su trabajo, como les dije, poco lo que pueden, porque sí es el trabajo del gobierno federal de hacer esto, pero ¿qué haces cuando el gobierno federal no está trayendo esa seguridad, no solamente para la frontera, pero todo el país? Porque, como acabas de decir, esta gente no se está quedando en Texas, la mayoría no, la mayoría se están yendo al norteste. Y luego, pues, lo que hizo el gobernador Abbott también en mandar a esta gente a esos estados que se decían que iban a ser a esos ciudades y estados santuarios. Eso ya traió más, más a lo que se dice atención a este problema que tenemos. Y comienzas a ver al alcalde de la ciudad de Nueva York, Mayor Adams, decir que es un problema, que ellos no pueden. Entonces, ¿qué dices cuando una ciudad de cuántas millones de personas tienen más recursos que el baile del río grande en Texas, donde hay mucha menos más gente y dicen que ellos no pueden? ¿Cómo piensas que los texanos pueden? Entonces, ahora comienzas a ver que es un problema real. Y luego pones ahora lo que viene siendo el crimen, porque han subido los reportes de crimen, donde desafortunadamente unos han muerto, donde están robando. Acabamos de ver videos del área de Colorado en Denver. En la ciudad de Aurora. Así es que hay unos venezolanos que es un pandilla que están ahí tratando de tomar control de un departamento o lo que es el complejo del departamento. Sí, sí. De hecho, se viralizaron una pandilla que directamente usurpaba todo un complejo habitacional. Sumando a lo que decís, está la cuestión de las bandas delictivas que vienen, por ejemplo, el caso del tren de Aragua, que se está volviendo lamentablemente famoso, y muchas otras bandas organizadas que van llegando y obviamente van tejiendo sus redes en todos los estados. Han salido reportes de que casi no hay estados que se salven de la forma en la que estas pandillas se van extendiendo. Vos estabas nombrando hace un ratito que conforme Abbot logró más o menos reducir, como él bien señaló, el paso en su estado, empezaron a ampliarse los pasos. ¿Cuáles son el resto de los lugares que vos me decís hoy están calientes, que son lugares de mucho paso de inmigración ilegal? Ahorita viene siendo el área de California. Es un estado que ahorita acaban de pasar ley que si estás aquí ilegalmente, te van a dar dinero o casa que puedes comprar con un interés de 0%, cuando todo el país ahorita está pagando 6 o 7% de interés para una nueva nota de una casa. Entonces es más fácil allá para que ellos entran, porque aquí en Texas si vas a entrar, te van a encarcelar, vas a tener récord inmediatamente por hacerlo ilegalmente. Mira, yo vine de México, mi familia viene de México. Nací allá, yo me creía de este lado, en California también justamente, y ahora me encuentro aquí en Texas. Mi familia lo hizo bien y yo quiero que más gente lo haga bien, pero el problema aquí es que nuestro sistema está roto. Entonces si quieres meterte en línea ahorita, te vas a tardar 10, 15 años. Depende qué es lo que estás aplicando. No solamente eso, ahora la gente que está entrando ilegalmente, están cruzando la línea al frente y eso está mal. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita traer ambos la seguridad en la frontera y reformar nuestro sistema migratorio. Pero lo que no vas a ver ahorita con los republicanos es hablar de la reforma migratoria. Lo que vas a ver primero es hablar de la seguridad en la frontera, porque ahorita no podemos tener esa confianza que si reformamos el sistema migratorio que va a ver esa seguridad. Entonces lo que yo digo es ambos partidos, republicanos y demócratas, necesitan poner sus diferencias a un lado y hablar de dónde podemos estar en el medio. Y hay demócratas que ahora están corriendo diciendo que quieren la seguridad en la frontera. Estás viendo comerciales de la visa presidente Kamala Harris diciendo que ella está fuerte en la seguridad en la frontera y cuando ella era fiscal general en California, que ella puso a mucha gente en la cárcel. Cualquier cosa que ella dice. Estás viendo ahora en el estado de Texas al congresista Colin Allred que está corriendo en contra el senador Ted Cruz diciendo que él quiere traer más patrullas fronterizas, agregar más patrullas fronterizas y agentes en la frontera y que él va a arreglar el asunto aquí. Y estás viendo eso también en otros estados. ¿Por qué será que los demócratas ahora se están yendo más al medio? Porque su mensaje no ha trabajado estos últimos cuatro años. Claro, hay un tema con ponerse ahora en este momento a debatir respecto a una reforma inmigratoria. Como bien lo decís, trae aparejado la posibilidad de una gran amnistía. De hecho, estamos viendo también una batalla legal entre las propuestas de amnistía para aquellas personas que están casadas con estadounidenses y demás y algunas cortes estatales que están frenando esas iniciativas. No quiero dejar pasar el hecho este que está señalando de la forma en la que se está cambiando un poco el discurso y la narrativa respecto de la ilegalidad y la seguridad. Porque efectivamente la candidata a presidente, la vicepresidenta de Cámara Harris, de pronto ha cambiado diametralmente su discurso y ahora está tomando iniciativas que quizás eran del Partido Republicano. ¿Vos tenés la impresión de que esto es real? ¿Te parece que al haber, no sé, encuestas o mediciones de opinión que de alguna manera estén demostrando la preocupación respecto de la inmigración ilegal, existe la posibilidad de que, como vos decías, el Partido Demócrata y el Partido Republicano saquen sus diferencias de lado y se pongan realmente a ver cuál es una opción viable para solucionar este problema? ¿O te parece que estamos hablando solamente de una cosa superficial, de campaña, sin demasiado asidero? Estamos hablando de algo superficial, es de la campaña. Desafortunadamente aquí los demócratas, especialmente Kamala Harris, sabe que están perdiendo en las encuestas, están perdiendo en los temas importantes de la gente, la economía siendo el número uno. Y número dos, la frontera y la seguridad aquí en la frontera. Entonces eso es un gran problema para ella y para todos abajo de gobernadores, senadores, congresistas que están corriendo para reelección de nuevo. Por eso estás viendo que se están moviendo más al centro para tratar de recibir esos votos que ellos necesitan para poder ganar. Pero lamentablemente ha sido un juego político. Yo tengo más de diez años, casi dos años trabajando en este tema, tratando de solucionar esto. Y es cada vez cuando hay un demócrata no se hace algo y luego cuando hay un republicano no se hace algo. Y yo quiero ver que la gente pare de usar, la gente, cuando yo digo ellos, digo el congreso, los políticos, paren de usar esto como un juego político. Estás hablando de algo que puede ayudar a la economía y si tienes esa seguridad en la frontera y que hay gente que quieren contribuir a este país, a la sociedad, los que quieren hacer algo bueno, pero que lo hagan correctamente. Y luego, porque también no queremos la gente que quiere hacernos maldad aquí. Hay mucha gente en este mundo que no quiere a los Estados Unidos por nuestras ideas y nuestros principios que tenemos. Necesitamos saber quién está aquí. Entonces me gustaría ver eso, solucionar eso, pero lamentablemente se me hace muy difícil y espero, no espero nada ahorita, hasta después de las elecciones, a ver qué pasa en noviembre. Pero después de eso, si hay un congreso quebrado, roto que tenemos ahorita, donde los republicanos están en control de la Cámara Baja, los demócratas en el Senado, la única forma de hacer algo permanente es que ambos partidos trabajen juntos. Hay una, a ver, hay un efecto llamada que tiene que ver con las facilidades, subsidios, ventajas. Estuviste comentando recientemente una serie de iniciativas, algunas muy escandalosas, como que brindaban servicios a aquellas personas que no fueran ciudadanos directamente. Una discriminación aberrante y sabemos, digamos, que hay todo tipo de ventajas y subsidios. Lo cual no deja de ser llamativo, porque como bien decías, para aquellas personas que quieren hacer legalmente un cambio, llegar legalmente y pedir su visa, su visa de trabajo, su ciudadanía y demás, es prácticamente imposible. ¿Cómo te parece que el paquete del Estado de Bienestar ha contribuido a un efecto llamada de toda esta ola de inmigración de los últimos años? Y, y si te parece que esto ha sido distinto, digamos, en los estados o directamente es una cuestión a nivel federal. Pues, es a nivel federal, pero lo que estoy viendo aquí es que la más gente que viene, lo más difícil se nos hace para reformar nuestro sistema migratorio. Entonces, si queremos arreglar eso y quieres republicanos que vengan a la mesa, hablar de eso, se necesita la seguridad en la frontera primero. Y ambos partidos... Es un poco el huevo de la gallina, ¿no? Porque... Así es. Y entonces, si estás de acuerdo que venga la gente ilegalmente, que yo no soy, pero si eres uno de esas personas, estás haciéndolo más difícil para usted y yo que estamos aquí legalmente para hacernos ciudadanos o legalmente. Entonces, eso es, hey, necesitas a pensar en el futuro, es algo estratégico aquí. Entonces, si traemos esa seguridad primero, lo que sea, si es más infraestructura, más agentes de la patrulla fronteriza, más tecnología o una variedad de eso, puedes luego hablar de traer esa reforma migratoria, porque esa es otra cosa que necesitas pensar aquí. Traes la seguridad, pero no arreglas el sistema migratorio, ¿qué vas a tener? Una seguridad, una frontera seguro, pero va a haber mucha presión en la frontera, porque no hay manera de llegar aquí legalmente. Entonces, ¿qué? Y si al mismo tiempo, viceversa, no arreglas la seguridad en la frontera, pero la gente puede llegar legalmente, todavía no vas a tener una seguridad, una frontera de seguro y puedes atraer maldad al país donde hay gente que quiere hacer daño. Entonces, por eso es clave que los dos se hacen y no se va a hacer si no se hace la seguridad primero. Hablabas de seguridad y la pregunta un poco es qué pasa con los millones de personas. No sé qué cálculo tenés actualmente, pero los millones que ya están adentro, y hay muchísimos reportes de distintas variantes de la inseguridad, desde pandillas y grupos, narcogrupos como el Tren de Aragua, hasta grupos yihadistas, y hemos visto filtraciones en la frontera de espías chinos. O sea, tenés una enorme variedad. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el que te parece que es lo más relevante y de qué manera se combate lo que ya está adentro? Sí, pues los que están haciendo maldad, los que están subiendo el crimen aquí en este país, va a necesitar ver manera donde se deportan. Ellos necesitan ser deportados. Entonces, vimos abajo el presidente Barack Obama que deportó más gente que cualquier otro presidente anterior hasta él, que él no pudo deportar, si no me equivoco, más que tres o entre tres y cuatro millones en el tiempo que él estaba de presidente. Entonces, si viene a ganar Donald Trump, para él deportar a más gente necesitaría tener más agentes de ICE, pero no veo manera donde van a poder deportar más de un millón de personas por año. Entonces, yo diría, necesita enfocarse en los que están haciendo el crimen y va a ser al nivel federal. Ahora, si viene a ganar Kamala Harris, yo no pienso que se va a hacer nada. Va a seguir igual o peor como estamos ahorita. Entonces, necesitas pensar en eso también. Va a ser algo difícil, pero necesitamos un líder en este país y a ver qué pasa en noviembre. ¿Te parece que los planes, una cosa es lo que se dice en los mítines, pero te parece que los planes electorales que hemos estado viendo, hay un estudio profundo como el que ustedes han hecho del problema clave de la inmigración que está generando, insisto, tanto cuestiones delictivas como cuestiones de terrorismo, de espionaje y demás. Hace poquito tiempo surgió también un estudio de la cantidad de personas del régimen cubano que habían logrado instalarse y permanecer en Estados Unidos, personas que eran del régimen cubano. Pero así hay cualquier cantidad de casos. Recientemente también Ecuador hizo una reducción de sus visas, creo que con China, porque además de la inmigración que es propia de América Latina, lo que tenemos es una cantidad de, como una especie de colador por el cual a través de los pasos de América Latina se mete inmigración asiática y africana. ¿Tenés la impresión de que los equipos de campaña y los equipos que podrían llegar al gobierno entienden la complejidad de todo esto? ¿Están preparados para enfrentarlo? Espero que sí, pero no, viendo al trabajo de Kamala Harris como Bordazar, pienso que ella no tiene ni idea. Y si ella viene a ganar, necesita un equipo alrededor de ella que va a traer esa inteligencia de saber qué es lo que está sucediendo en el país y en el mundo en temas de migración. Al lado republicano, si gana Donald Trump, yo pienso que tienen más idea de lo que está sucediendo. Él, de lo que yo he escuchado, piensa traer a gente que antes trabajó para su gabinete y su gobierno, en el gobierno antepasado, para ayudarle. Y es lo que yo he visto, lo que dicen que están listos y dispuestos a ayudarle a traer a lo que no solamente es seguridad en la frontera, pero ayudar a quitar a los que están haciendo esa maldad y trayendo ese crimen en el país. Hace un ratito nombraste la cantidad de agentes que están destinados al cuidado de la frontera. Hay cualquier cantidad de reportes de oficiales sobreestresados, que han sido heridos, la falta de recursos, la falta de recursos legales también, un soporte desde la política para que esta gente pueda actuar. Se han visto en las redes cualquier cantidad de videos de gente que cortaba los alambres y pasaba, de gente que incluso gestionaba este pasaje ilegal y amenazaba a los agentes fronterizos. ¿Cuál es la situación de los agentes fronterizos? Te pregunto, en general, y si vos me podés distinguir entre un estado y otro, pero ¿están cubiertos legalmente? ¿Están cubiertos psicológicamente? ¿Están cubiertos de armamento? ¿Tienen la suficiente cantidad de gente? Pues déjame decirles así. En la ciudad de Nueva York hay más policía local que hay en toda la patria fronteriza. Entonces, en esa ciudad de Nueva York son dos, tres millas de largo, y aquí estás hablando de más de dos mil millas para la frontera. Entonces, no hay suficiente agentes de la patria fronteriza. Pero la otra parte aquí es que yo tengo familia que trabaja para la patria fronteriza y para Customs también. Y me dicen que el moral de los agentes ahorita está bien bajo. ¿Quién quiere ir a trabajar ahorita cuando no pueden hacer su trabajo? Entonces, ahorita están haciendo lo básico y lo mínimo para hacer el trabajo, pero no tienen ganas porque no pueden hacer el trabajo. Entonces, imagínate a usted que trabaja en el mercado, el supermercado, y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos comida puesto, pero no lo vas a poder hacer. Entonces, espera hasta que te digamos que ya podemos poner la comida en el shelf. Es así lo que está pasando. Entonces, eso está mal. Entonces, necesitamos enfocarnos también en el moral de los agentes, porque ahorita sí está bajo. Sí, se ha hablado mucho, insisto, de sobre estrés, de depresión, de que la moral y la impotencia, obviamente, de no abarcar una frontera tan gigantesca. ¿Tienen armamento? ¿Tienen equipos? ¿Tienen un soporte legal frente a las amenazas o frente a las distintas actuaciones? Porque no es lo mismo una familia que cruce, que un traficante, que un terrorista. ¿Tienen el entrenamiento? ¿Qué está haciendo Estados Unidos por la gente que cuida sus fronteras? Sí, de lo que yo sé es que sí tienen armamiento, tienen suficiente. Y de la gente que yo he visto disparar, vamos aquí localmente a disparar y a entrenar. Yo he visto que los agentes de la patrulla fronteriza tienen el tiro mejor que cualquier otra persona. Ellos practican mucho. Entonces, veo eso y sé que están entrenando ellos también en el trabajo. Y tienen los vehículos que necesitan, tienen los motos, tienen los caballos, tienen todo eso. Entonces, en eso está bien, pero en el parte legal. Si ellos mismos vienen a ser demandados, tienen a la unión, pero afuera de eso, la unión está preocupada por la unión, ¿no? La persona individualmente necesita tener su abogado porque nunca sabes. Y hay grupos afuera que son grupos o organizaciones privadas que ofrecen lo que es la seguridad legalmente para alguien que se necesita defender, si estás en el trabajo o afuera del trabajo. Y muchos de esos agentes tienen a esas compañías privadas que pagan cada mes para tener el cubierto de un abogado si viene a pasar algo así. Claro, porque es una locura. Te voy a llevar un poco al plano social. Respecto de la gente que ha entrado, ¿vos tenés la impresión de que hay un trabajo de integración social? ¿Hay una disputa? ¿Ves que cívicamente, socialmente, también el tema de la inmigración ilegal choca? Estados Unidos es un país de inmigración. Bueno, toda América es un continente de inmigración. Y todos nuestros países han sido países que han recibido inmigración. ¿Te parece que la inmigración que ha llegado en estas últimas soleadas, desde 2014, que bien estuviste describiendo, y mucho más masivamente, desde el 2020, 2021, ¿te parece que tiene un trabajo de integración social en lo que respecta, no solo al trabajo, sino a la educación, a la cuestión cívica, a las relaciones interpersonales? ¿Te parece que eso ha sido posible? ¿O que semejante flujo migratorio es como que, de pronto, es una cantidad de gente inabarcable para una sociedad para asimilarla? Si se está haciendo, no se está haciendo suficientemente. Porque hay grupos y organizaciones como Catholic Charities, aquí en el Valle del Río Grande, que toman a los que ya han sido procesados y ya pueden estar aquí legalmente por un tiempo. Ellos tienen parte de esa gente que vienen de familia por unos 24 a 48 horas. Y es todo. Y en ese tiempo tienen clases cívicas, tienen iglesia, tienen varias cosas que pueden hacer para las familias ahí, pero es todo. Dos días. ¿Eh? Dos días. Dos días. Entonces, no es suficiente tiempo. Ahora, no sé si hay otros grupos haciendo eso, si hay, pues qué bueno. Pero ya cuando están aquí, esa gente que viene aquí, están buscando trabajo. Eso es lo que espero. Es lo que pienso que están viniendo aquí para buscar trabajo. Entonces, ¿cuándo van a tener tiempo para educarse e informarse de la manera de ser aquí, en este país? Entonces, es algo que también la gente, yo pienso, no piensa mucho en eso. Claro. Y respecto de la cuestión educativa, ¿cómo está eso? ¿Está la infraestructura para eso? No solo la cuestión educativa, la cuestión de la salud, de la seguridad. Hemos hablado de la seguridad fronteriza, pero la seguridad dentro de los estados. ¿Está la infraestructura para soportar, se pensó, para semejante volumen migratorio, la estructura de Estados Unidos? Yo pienso que la mayoría de las ciudades, los pueblos donde están yendo a esta gente, no están listos y no pueden ayudar en la forma de salud, no tienen la capacidad. Entonces, si comienzas a ver... Jorge, perdóname, te interrumpo en realidad para seguir preguntándote. Hemos visto imágenes, yo no sé si esto es el cotidiano o es una cosa que va creciendo, de carpas como de campamento, en las veredas, gente en la calle. O sea, es como que no se pudiera abarcar. No sé si es así o es solo en espacios específicos, ¿no? Espacios específicos. Puedes pensar en Chicago. Cuando hay gente que estaban cruzando o llegando allí, los mismos ciudadanos de la ciudad de Chicago dicen, hey, no podemos porque estamos gastando millones de dólares y están construyendo esos carpas que dices, que han construido aquí en el Valle del Río Grande, que han construido en Laredo, en El Paso, en quién sabe qué otras partes del país para tener a esta gente allí. Sí, pero como iba a decir, tenemos la fundación aquí para ayudarles con la salud. Yo pienso que estamos limitados porque es dinero que viene de usted y yo, los impuestos. Y si es la ciudad local, si es el gobierno local, haciendo eso, esos recursos están limitados. Entonces va a llegar un tiempo donde vas a decir, sabes que ya no podemos. Y ahora la educación. No sé si hay ciudades ahorita que están dejando a los niños entrar a la escuela pública. Yo diría que sí. Entonces ahí es donde estás ahora hablando otra vez de impuestos locales de la gente. No sé qué está pasando en ese tema, pero yo diría que si están aquí necesitamos educarlos. Porque un día van a estar aquí los niños legalmente y ellos no cruzaron aquí sabiendo lo que estaban haciendo sus padres. Entonces comenzamos a hablar de DACA y los soñadores que estaban aquí, llegaron aquí de menor de edad. Que ellos no pueden decidir por ellos mismos. Entonces es otro problema que viene. Porque tenemos DACA y soñadores del 2001 hasta 2014, por ahí, no sé qué año terminó. Pero ahora, ¿qué pasa con los que están viniendo ahorita menores de edad? Entonces estás pateando el Ken, como dice, más allá, para arreglar ese problema que es bien grande también. Claro, porque se sigue sin pensar en la infraestructura cuando pensamos en esas carpas, cuando pensamos en esa gente, cuando pensamos y muchos gobernantes de localidades más pequeñas se quejan porque hablamos de hoteles de todas las categorías que son ocupados para poner inmigrantes. Entonces, estas carpas, estas carpas, además necesitan alrededor cierto sistema sanitario, baños, de nuevo salud, escuela, transporte. ¿Qué Estado lo hizo mejor? ¿Quién pensó mejor esto? ¿En qué forma? ¿Quién pensó mejor? ¿Quién administró mejor este flujo? ¿Quién dijo, bueno, yo tengo un plan para que toda esta cantidad de gente que viene tenga su casa o su trabajo, demás, y no estén viviendo en carpas en la calle? Porque lo que se veía, mirá, estoy pensando rápidamente en imágenes de Washington, hemos visto también en Nueva York. O sea, espacios en los que decís, todo esto no tiene solución más que una cuestión de dos, tres, cuatro días. ¿Cuánto tiempo puede vivir la gente así? ¿Quién tiene un plan realmente para que la gente viva normalmente, que trabaje, que tenga una casa, que tenga un baño normal, que tenga una casa normal, que pueda mandar a los chicos a una escuela normal? ¿Hay alguien que lo haya pensado o esto es la improvisación absoluta en todos lados? Es algo temporal, porque no es el trabajo del gobierno encontrarte dónde vivir, encontrarte trabajo. Ese es problema tuyo y el mío. Nosotros tenemos esa libertad en este país para encontrar ese trabajo, para comprar casa, pero ¿sabes qué? Necesitas trabajar. Entonces, para los que vienen aquí, saben que vienen a luchar. Si ya tienes familia, muchos están quedando con su familia mientras, y el gobierno federal supuestamente están monitoreando eso, pero se ha visto que han perdido a miles de niños, menores de edad, que recientemente salió, que también eso es muy triste, porque quién sabe dónde están y qué están haciendo, y no quieres pensar en lo peor. Y yo como padre estaría roto si algo así pasaría con mis hijos. Pero al fin del día, hablando de esto, es la responsabilidad de la persona de cuidarse a su mismo y no el gobierno federal. No pareciera igual ser el espíritu, digamos, si el Estado les está dando una casa, una carpa, un hotel, un subsidio y demás, no pareciera que se esté incentivando mucho el espíritu de lucha y de trabajo, ¿no? Como que se estuviera distorsionando un poco. Sí, ¿por qué? ¿Por qué trabajar? Mejor vamos a quedarnos aquí en el hotel, tenemos el sueño americano aquí porque el gobierno paga todo, y así no es el sueño americano, y estás viviendo el gobierno. El gobierno quiere que tú estés dependiendo de ellos, quieren ellos que te quedes pobre para que sigues votando para esos políticos, pero Dios quiere que tú dependes de él y de los talentos que él te dio. Entonces, el que no trabaja, dice la Biblia, no come y hace que a muchos de nosotros nos gusta comer. Necesitas trabajar entonces. Bueno, tocaste un tema crucial que es el uso político de la inmigración y el uso electoral de la inmigración. Toda vez que haya ayudas, quien recibe la ayuda va a tener una especie de liazón de deuda con el que se lo está dando. Y es cierto que ese dinero sale de los contribuyentes, pero en definitiva lo recibe de mano de un político, de un Estado, de algún tipo de administración, y genera una deuda de algún tipo moral, o sencillamente para sostener ese grupo de beneficios. ¿Cómo ves el tema electoral respecto de la cantidad de gente que entró? ¿Están comprando votos? Lo estoy diciendo, vamos a usar siempre los potenciales y las metáforas. ¿Te parece que la política migratoria de la administración Biden-Harris ha logrado, ha comprado esta cantidad de votos, comprará esta cantidad de votos de esta gente que ha dejado de entrar y que además ha llenado de subsidios y de ventajas, muy por fuera de la ley y en una desigualdad de condiciones respecto del ciudadano que paga impuestos? Mira, yo tengo la oportunidad de hablar con muchos latinos en este país y mucha gente por lo que hago en mi trabajo, y mucha gente piensa eso, piensa que están comprando los votos así y que un día van a votar por ellos. Puede ser, yo no sé, no soy experto en eso, pero es algo que mucha gente piensa. Entonces hay que cuestionar los motivos de los demócratas que están haciendo esto. Del otro lado, también necesitas pensar que no todos quieren, yo conozco a varios que vienen aquí o han venido aquí y no están votando demócrata, están ya que pueden y ahora están votando republicano. Entonces, no sé si es la gran mayoría, pero hemos visto cuando se enfoca la persona en las políticas públicas y donde verdaderamente nos impacta, se comienza a abrir los ojos de una persona. Y por eso hemos visto en estos últimos años hispanos, latinos, votar más conservador, porque la vida estaba mejor cuando tenías las políticas públicas de Donald Trump comparación a estas políticas públicas ahora. Mira, yo tengo una estatística aquí del Instituto Libre que enseña que solo el 27% de votantes latinos piensan que su vida está mejor hoy que hace cuatro años. Entonces, la mayoría, la gran mayoría piensa que están peor ahorita. Entonces, si se enfocan en eso, vas a ver que esos votos no están comprados, pero todavía no se sabe porque eso es más adelante. Entonces, sí necesitan educarse, informarse, porque hay muchos que van a decir, hey, ellos me dejaron entrar aquí ilegalmente, me dieron todo esto y lo otro. Puede ser que el voto esté comprado, ponle. Exacto. Hay una frontera de la cual no hablamos que es la frontera norte. También es una frontera porosa, no tanto, pero también es una frontera porosa. ¿Cuál es la situación de la frontera norte? Pues mucho menos personas cruzando ilegalmente de Canadá a los Estados Unidos. Yo estaba en Canadá este verano, estuve en el province, que es el estado de Calgary, Alberta. Y estaba bien bonito de ese lado. Y fíjate que lo que yo vi era algo bien calmado. Fui a la frontera a Montana, en Calgary, en Alberta. Y las montañas ahí, todo estaba bien limpio. No estaba cruzando gente ahí. Y nomás te puedo decir de lo que yo vi en esa parte de Canadá. Porque sé que la mayoría de los canadienses están en el lado oeste, en Quebec, Toronto. Y de seguro que sí hay gente que está siendo mal. Pero no se escucha tanto porque todo está pasando por acá abajo. Y la frontera vial del norte es completamente diferente que la frontera aquí en el sur. Para terminar, Jorge, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Te voy a preguntar, si tuviéramos un mundo ideal, si lográramos esto que vos decías, que la gente se siente realmente fuera de la politiquería y fuera del marco electoral y de la puja de la campaña electoral. Si tuviéramos la oportunidad de que políticos de buena voluntad se sentaran a pensar realmente cómo volver positiva esta cantidad de gente que están recibiendo, porque el trabajo se necesita y Estados Unidos siempre fue un lugar de libertad y de lucha y que recibió con los brazos abiertos a los inmigrantes. Si tuvieras que decir, bueno, lo ideal sería que tuviéramos una política migratoria de estas características. Si pudieras decirme, fue en condiciones de laboratorio. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos para tener una inmigración que sea positiva para el país y positiva para la gente, para la gente que va a trabajar? Primeramente es parar ese flujo de inmigrantes ilegal, entonces traer la seguridad. Y hay legislación que pienso ahorita, y una era el acta de dignidad de la congresista María Elvira Salazar de la Florida, que esa legislación trae seguridad, más agentes de la patrulla fronteriza, más tecnología y más infraestructura. Y también ayudaba a los soñadores DACA para que ellos estén aquí permanentemente sin preocuparse de lo que va a seguir mañana porque un juez cambió algo. Se necesita algo de legislación del Congreso, y para mí necesitas parar ese flujo de inmigrantes irregularmente o legalmente antes que comiences a hacer otra cosa, porque solamente así se va a arreglar, pero también necesitas ambos partidos que estén de acuerdo. Bueno, Jorge, esperemos que después de las elecciones, a partir del 5 de noviembre, cambie un poco la cosa. Esperemos que haya gente inteligente y lo suficientemente calmada y consciente de lo que está pasando para que más allá de las amenazas entre partidos y lo que se ve en la campaña, esto se solucione. Ha sido un gran problema en los últimos años, se acrecentó muchísimo en los últimos. Es noticia permanentemente, o por una cuestión policial, o por una cuestión social, o por la cuestión de la seguridad, o por la cuestión de la economía. Sinceramente, es algo que necesita ponerse un fin, y claramente nos has dado un brillante panorama, no que el panorama sea brillante, sino tu exposición sobre lo que está pasando. Nos vemos en la próxima, yo te agradezco muchísimo habernos acompañado. Gracias.